Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como crear una página web en html y css en visual studio code aquí bueno ya tengo abierto lo que es el ejemplo que vamos a realizar, esto es lo que estaremos realizando ok la página es totalmente responsiva, aquí bueno podemos verificarlo aquí lo pueden observar, tenemos nuestro menú y tenemos las demás secciones ya de manera responsiva y esto es lo que estaremos realizando, de acuerdo entonces voy a cerrar lo que es el ejemplo, también bueno ya voy a abrir lo que es mi editor aquí ya lo pueden observar, voy a abrir también lo que es en esta parte, voy a crear una carpeta la cual la voy a nombrar como página, usted la puede nombrar como prefiera vamos a arrastrar hacia nuestro editor vamos a nombrar aquí lo que es nuestro archivo, aquí voy a cerrar y voy a poner aquí lo que sería index.html aquí también voy a crear también un archivo de estilos, voy a nombrarlo como style.css voy a crear la estructura básica de un archivo html5 y aquí vamos a vincular lo que sea nuestro archivo, ponemos link style.css ok, vamos a venir a lo que es a nuestra carpeta, podemos darle doble clic para abrirlo en el navegador, también voy a colocar aquí lo que son las imágenes que vamos a ocupar estas imágenes se las voy a dejar en la descripción y bueno vamos a empezar a crear aquí lo que necesitamos antes que nada, bueno vamos a descargar lo que es un plugin esto es para que no tengamos que estar recargando la página aquí pueden observar que para ver los cambios necesitamos recargar vamos a instalar lo que es un plugin este plugin, bueno, se encuentra aquí en extensions en el search vamos a poner lo que es live y luego server es este, este de aquí, este plugin aquí le damos en instalar, esperamos a que se instale cuando dice disable significa que ya se instaló ok entonces ya podemos cerrar aquí y cuál es la ventaja de este plugin venimos a nuestro archivo de html, le damos clic en cualquier parte y luego clic derecho al ratón y va a aparecer open web server o store live server le vamos a dar en open web server y se va a abrir este servidor local aquí lo pueden observar porque bueno viene con números la ventaja es que ahora si nosotros vamos guardando el archivo están viendo nuestros cambios ok entonces les recomiendo esta extensión para agilizar su desarrollo de acuerdo, para que puedan agilizarlo es opcional también si no quieren instalar pues simplemente aquí recargan para ver los cambios pero como les comento, se las recomiendo más que nada para que agilicen su desarrollo vamos a poner aquí lo que es el header ok, vamos a ponerle aquí lo que es una clase que va a decir igual header vamos a poner dentro del header un div este div va a contener ya lo que sería nuestro menú tenemos aquí lo que es container tenemos aquí igual un enlace este enlace bueno va a ser de tipo como simulando a nuestro logo más adelante aquí ya ustedes pueden poner el logo que necesiten en la clase voy a ponerle igual logo vamos a colocar también un input este input ahorita nos va a funcionar para la parte responsive cada vez que le demos en este input se va a seleccionar aquí lo que sería nuestro menú entonces ponemos este input que va a ser de tipo checkbox un ID que va a decir menú va a tener su label este label va a ser referencia al menú pero vamos a poner aquí lo que es una imagen dentro del label la cual va a ser images menú menú png recuerden que estas imágenes van a estar en la descripción aquí bueno podemos darle en el explorer para ocultarlo y aquí vamos a colocar lo que es una clase que va a decir menú icono esta imagen en nuestro menú es blanco por eso es que no se ve ahorita pero ya está aquí directamente se encuentra por esta parte y lo pueden observar pero vean como nosotros seleccionamos la imagen y se coloca el input es por eso que colocamos lo que es el ID y el label aquí bueno ya está esta parte esto nos va a funcionar más que nada para la parte de responsive ok pero vamos a continuar aquí debajo del label aquí debajo del label vamos a colocar lo que sería lo siguiente vamos a colocar una navegación esta navegación va a tener una clase que va a decir natva y vamos a colocar una lista esta lista va a ser de tipo desordenada ok el cual va a contener ya nuestros enlaces aquí va a ser inicio y con esto bueno ya puedo copiar aquí esta parte aquí más adelante ustedes ya pueden sustituir el nombre por ejemplo de los diferentes enlaces también ponerle aquí los enlaces etc entonces ahorita nada más recuerden es para el ejemplo pero más adelante ustedes pueden modificarlo como más lo necesiten de acuerdo entonces aquí ya tenemos esta parte vamos a poner lo que es productos y por último otro que va a ser contacto ok con esta parte ya terminamos lo que sería nuestro div del menú vamos a crear otro div debajo de este recuerden que todavía estamos dentro del header este div va a contener una clase la cual va a decir header y un content vamos a poner aquí lo que es container y ponemos aquí lo que es un h1 que va a decir café o coffee como ustedes prefieran voy a cambiarlo va a poner café bueno no vamos a dejarlo así café bueno lo voy a colocar en inglés coffee más adelante ustedes pueden ya modificar el nombre etc aquí nada más recuerden que lo estoy haciendo de ejemplo ok aquí más adelante ya se va a poner vamos a cambiar el título café mexica aquí como les comento más adelante ustedes ya pueden ir modificando como lo necesiten aquí voy a poner lo que sería igual un párrafo en visual estudio recuerden que si le damos lore y le damos enter nos crea lo que es este texto de relleno aquí le pueden dar formand document o acomodarlo como ustedes lo prefieran por ejemplo yo aquí voy a hacer nada más unos centros de línea debajo de este párrafo vamos a colocar también lo que es otro enlace aquí como no tengo un enlace a donde quiero que me dirija por eso pongo signo numeral pero más adelante ustedes ya pueden poner los enlaces como lo necesiten voy a poner información ok y con eso ya tengo lo que sería este header aquí como pueden observar nuestro header se compone tan solo de dos dips está nuestro header este div que es nuestro menú es esto de aquí y este div que contiene el texto ok dentro del header entonces en esta parte ya terminamos esto ya es nuestro header aquí si gustan pueden pausar el video revisar que el código está igual igual los nombres de las clases etcétera vamos a crear ya la siguiente sección entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a bajar vamos a dejar aquí una separación y vamos a nombrarlo aquí sección ok esto ya es una nueva sección vamos a poner una clase que va a decir coffee debajo de este vamos a crear aquí lo que es una imagen esta imagen va a ser la que dice coffee y mg vamos a buscar la coffee bueno no vamos a ocupar la de bg2 jpg ok bg2 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 aquí bueno vamos a dejar así y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner aquí lo que sería también un div va a tener una clase ok de hecho aquí bueno tenemos dos imágenes aquí bueno no es la de jpg aquí la que vamos a usar es la de png ok recuerden aquí la imagen que deben de usar es la que dice imágenes bg2 png ok que es esta transparencia entonces entonces esta la que vamos a usar y debajo de este bueno ya tenemos este div este div va a tener una clase la cual lo vamos a nombrar como coffee y un content content vamos a crear aquí un h2 este h2 va a ser los diferentes tipos de café vamos a poner aquí lo que es un párrafo este párrafo pueden poner igual logren enter recuerden que es un texto de relleno nada más tenemos espacios para acomodarlo y a este le vamos a poner una clase especial la cual va a decir txt guión párrafo por eso ponemos txt párrafo ok ahora ya tenemos esta parte debajo de este párrafo vamos a crear un div el cual va a contener una clase la cual vamos a nombrar como coffee guión group vamos a crear aquí lo que es otro div este div va a contener una clase que va a decir un coffee guión 1 ok y vamos a poner aquí lo que son las siguientes imágenes la imagen que vamos a ocupar es la de imágenes t1 png ok y de hecho antes de seguir aquí me faltó poner en esta imagen superior en esta de aquí lo que es una clase esta clase va a ser la siguiente que es la de coffee guión y img entonces si es necesario aquí en esta parte vayan pausando el video que se nombren igual las imágenes las clases etcétera para que quede igual el ejemplo entonces aquí debajo vamos a poner lo que es un h3 este h3 va a decir café loren recuerden que los h1 h2 h3 4 5 y 6 son los títulos es por eso que aquí estoy poniéndole un título a esta este pequeño esta pequeña sección más que nada porque es como lo de los productos entonces es por eso que estoy usando un h3 aquí como vean que es un subtítulo que es de la siguiente sección por eso uso un h2 recuerden que los h1 nada más se usan una vez en la página y hace referencia al título principal ok de ahí ya son todos h2 o pueden ir jugando h3 también y de aquí bueno ya nada más van este repitiendo los h2 los h3 eso sí los pueden usar varias veces en toda la página pero el h1 recuerden que nada más lo pueden usar lo que sería una sola vez ok entonces siguiendo con lo que estábamos aquí ya tenemos lo que es esta parte de esta sección aquí lo único que vamos a hacer es copiar este copy 1 y vamos a pegarlo aquí debajo nuevamente pero ahora vamos a cambiar aquí a 2 y debajo de este vamos a colocar nuevamente pero aquí vamos a cambiar a c3 que son estas imágenes que pueden ver aquí ok estos cafés entonces con esta parte ya tenemos esto de aquí aquí bueno si es necesario pueden ir pausando el video recuerden que estamos dentro de este dip coffee group y debajo de este dip vamos a crear lo que sería lo siguiente aquí nada más permítanme debajo de este dip vamos a crear nuevamente otro enlace este enlace va a ser signo numeral la clase que vamos a usar es igual a dbtn-1 y de igual a que forma va a decir información aquí más adelante ustedes como les comento que ya pueden ir sustituyendo los nombres ok y los enlaces entonces ya tenemos esta parte aquí bueno recuerden tenemos esta sección aquí voy a hacer un pequeño resumen esta es una sección nueva esta sección nueva la nombramos como coffee contiene esta imagen y contiene este dip que contiene a su vez un h2 un párrafo luego contiene este coffee group que es otro dip que contiene estos de aquí que se repiten nada más lo que son tres veces y debajo de este tiene lo que es enlace aquí voy a tratar de hacerlo más pequeño para que si es necesario pausen el video aquí pueden ver la sección imagen este dip aparca hasta acá abajo h2 párrafo luego este dip group nada más abarca estos tres ok y listo entonces ya tenemos esta sección que es esta de aquí ok y vamos a continuar con la siguiente sección que ya es un poco diferente aquí bueno vamos a bajar voy a hacer un poco ya más grande mi texto vamos a bajar y aquí vamos a crear lo que es una sección nueva pero como esta es la de mi servicio si quiero que sea lo que es mi información principal de mi página es por eso que voy a usar la etiqueta main esta etiqueta main nada más se utiliza una vez en toda la página siempre debe ser de referencia al contenido principal en este caso por eso por eso lo uso en servicios porque es lo que quiero que sea mi contenido principal esto más que nada es para el seo para que se indexe mejor y se lea le puede decir más que nada a los buscadores que este es el contenido más relevante de la página es por eso que usamos la etiqueta main ok entonces aquí vamos a crear lo que es una clase esta clase la vamos a nombrar como services igual guión content container nuevamente dentro de este vamos a crear lo que es un h2 este h2 va a ser cafetería luego servicios servicios debajo de este vamos a crear aquí lo que es igual un div una clase que va a decir servicios guión grupo ok ok entonces ya tenemos esta parte de servicios group y lo único que vamos a hacer aquí es dentro de este servicios group vamos a crear otro div va a contener una clase la cual vamos a nombrar como services guión uno y este va a contener tan solo una imagen y un título un subtítulo este va a ser images va a ser referencial a i1 esto se encuentra más abajo i1 svg y aquí vamos a poner lo que es un h3 que va a decir ser vicio 1 ok aquí este mismo de services guión uno lo vamos a copiar y pegar aquí debajo este va a ser el 2 aquí va a ser 2 este mismo lo pegamos aquí debajo y aquí va a ser 3 y aquí va a ser servicio 3 ok que es esta sección de aquí entonces ya tenemos esta parte que contiene este de aquí debajo de este div de services group vamos a crear un párrafo este párrafo va a ser nada más un poco de lorem in sum recuerden aquí nada más ya están saltos de línea lo van acomodando y ya tenemos lo que sería este párrafo debajo del párrafo creamos otro enlace aquí yo voy a usar igual información pero como les comento aquí ya lo pueden ir sustituyendo más adelante va a ser la clase btn y un 1 y listo entonces aquí ya tenemos la parte de los servicios que es este de aquí contiene lo que es este services content este h2 luego este services group contiene este de aquí este de se repite lo que son dos veces más y este para ok y el enlace y eso sería esta sección de servicios entonces ya terminamos esta sección que es la de los servicios vamos a crear otra sección ok esta sección bueno la sección que sigue la vamos a repetir nada más dos veces más vamos a crear aquí la sección que va a ser sección vamos a poner una clase que va a decir general ok y vamos a poner aquí lo que es un div vamos a ponerle una clase que va a ser general general-1 luego vamos a colocar este h2 que va a decir oficina o podemos compiar tan solo un poco de texto de aquí arriba ok realmente nada más es para simular un poco de texto y podemos también copiar lo que sería por ejemplo este párrafo y pegarlo aquí debajo ok recuerden que ya es una sección nueva colocamos también lo que es un enlace este enlace bueno no vamos a repetir como los que hemos estado haciendo arriba clase btn-1 información y listo y lo único que vamos a crear es otro div este div va a contener una clase la cual la vamos a poner como general pero aquí va a ser dos ok y con eso ya tenemos lo que es esta parte aquí recuerden es esta sección es una sección nueva que es esta de aquí abajo pusimos lo que es un div este div contiene esta clase que es general 1 y luego este div que contiene este que es general 2 esta misma sección la vamos a copiar y pegar debajo ok lo único que hicimos es copiar y pegar la misma sección que es esta de aquí y la pegamos aquí debajo y la única diferencia que vamos a hacer es quitar esto de aquí con control x y lo vamos a subir ok y vamos a cambiar la clase a general 3 ok aquí bueno ya más adelante ustedes pueden sustituir los nombres por ejemplo aquí aquí y todo lo que necesitan y aquí lo único que hicimos para resumir es en esta sección pusimos general este div general 1 luego este div que es general 2 luego creamos esta misma sección de arriba la pegamos aquí debajo pero invertimos los divs aquí pusimos general 3 y luego general 1 en la parte de abajo y eso es todo ok aquí si es necesario bueno pueden pausar el video pueden ver aquí que se ven las dos secciones que copiamos y pegamos y ver como están hechas por si necesitan pausar el video o regresarlo ok entonces ya tenemos esta parte que son estas dos secciones recuerden nada más la copiamos y la pegamos y cambiamos de sitio el div y le pusimos general 3 entonces con esta sección ya tenemos esta parte vamos a crear lo que sería la última sección y luego nuestro footer entonces vamos a bajar y vamos a colocar aquí lo que es una sección la cual le vamos a nombrar con una clase que va a decir blog container este blog container va a tener un h2 que va a decir blog aquí bueno ponemos un párrafo este párrafo pueden copiar cualquiera de aquí no importa recuerden que nada más es para relleno y debajo de este vamos a colocar otro div que va a contener una clase que va a decir blog blog y un content vamos a crear aquí lo que sería otro div este div para tener una clase la cual va a decir blog guión 1 dentro de este vamos a colocar lo que es una imagen en esta imagen va a ser imágenes blog 1 jpg es este de aquí y vamos a colocar aquí lo que es un h3 este h3 va a ser blog 1 párrafo bueno párrafo pueden copiar lo mismo de aquí arriba pueden poner lorem enter y aquí nada más lo van acomodando ok y listo y ya tendremos esta parte de este blog lo único que vamos a hacer es copiar este mismo blog 1 y pegar debajo ok aquí lo pueden copiar pegar aquí también y aquí nada más cambian a la imagen por ejemplo va a ser blog 2 y pueden poner 2 aquí ponen blog 3 que es la imagen 3 y aquí blog 3 y con eso ya tenemos esta parte de aquí entonces ya tenemos la parte del blog que es para simular un blog esta parte de aquí aquí bueno voy a subir y de hecho me faltó poner un enlace en la parte de abajo vuelva a ser igual clase guión btn guión 1 información y listo entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí nada más de hecho voy a hacerlo un poco más pequeño aquí tenemos esta sección que simula lo que es un blog vean como abarca hasta acá abajo luego tenemos este h2 el párrafo este dip que abarca hasta acá abajo que contiene este dip que es el blog 1 este dip que igual es el blog 2 y el blog 3 lo único que hicimos es cambiar la imagen y el nombre y aquí agregamos lo que es otro enlace ese enlace ahorita lo vamos a convertir a botón con CSS pero aquí ya lo pueden observar ok entonces ya tenemos también la sección esta sección de aquí si es necesario como les comento vayan pausando el video revisando bien el código etc ahora por último vamos a crear ya lo que sería nuestro sería nuestro por último vamos a crear lo que sería ya nuestro footer entonces vamos a darle aquí espacio y vamos a poner aquí lo que es footer colocamos aquí lo que es una clase la cual lo vamos a nombrar igual como footer este dip va a contener igual una clase que va a decir footer guión content container creamos aquí lo que es un dip este dip va a contener una clase que va a decir link y aquí lo único que vamos a poner es un h3 que va a decir lore luego vamos a poner aquí una lista esta lista va a ser igual desordenada con diferentes enlaces aquí nada más vamos a simular unos cuantos enlaces ok que ya es nuestra parte de nuestro footer entonces recuerden estamos en el footer tenemos este dip footer content luego tenemos este dip link ok y lo único que vamos a hacer aquí es copiar este mismo dip link lo vamos a pegar aquí debajo y ponerlo que son tres veces más ok para que sean en total cuatro entonces aquí nada más lo voy a acomodar para que se vea mejor el código y lo puedan observar entonces para resumir tenemos este footer que abarca hasta acá abajo luego tenemos este dip footer content que abarca igual hasta abajo y luego de esto tenemos este dip link el único que hace esto es repetirse uno aquí pueden ver que es uno dos tres cuatro y ese sería nuestro footer ok aquí lo pueden observar mejor footer dip content que abarca hasta acá este dip se repite nada más aquí y y aquí más adelante aquí ya pueden poner los nombres de los enlaces etcétera ok entonces ya tenemos esta parte de lo que sería también nuestro footer entonces con eso ya terminamos lo que sería nuestro html ok aquí pueden observar como ya está nuestra estructura pero bueno nos falta agregar lo que es el css entonces vamos a darle aquí la parte del style punto css y vamos a comenzar con el css entonces vamos a empezar con el css lo único lo vamos a empezar primero agregando lo que es una fuente externa esta fuente es de google fonts vamos a abrir lo que es una una ventana nueva y vamos a poner lo que es google fonts aquí como está aquí google fonts vamos a entrar a la primera opción que es esta de aquí aquí bueno yo ya había agregado una entonces voy a remover esto y lo voy a hacer de cero lo más probable es que ustedes los dirija aquí cuando entren a la a la al enlace lo más seguro es que los los dirija aquí lo único que tenemos que hacer es aquí poner en fonts en esto de aquí fonts y vamos a hacer lo siguiente vamos aquí en el search a poner lo que es poppins 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 que es esta de aquí esta fuente que pueden observar aquí esta es la fuente que vamos a agregar vamos a darle clic y para agregar la fuente tenemos que hacer lo siguiente tenemos que bajar y vamos a agregar los diferentes grosores por ejemplo queremos 400 de grosor también queremos la de 500 vamos a agregar también semi volt 600 volt 700 aquí lo pueden ir observando como el grueso de la letra es mayor extra volt 800 inclusive pueden agregar 900 si gustan pero yo voy a dejarlo hasta 800 y para agregarlo en el CSS lo que tenemos que hacer es nada más venir a esta parte superior de aquí este cuadro del más le damos clic y aquí van a aparecer las fuentes que queremos agregar aparece poppins regular 400 medium 500 semi volt 600 volt 700 y extra volt 800 si no queda muy claro esta parte del grosor de las letras no se preocupen ahorita con el CSS va a quedar más claro entonces nada más sigan los pasos entonces aquí vamos a darle donde dice import y en esta parte de import bueno vamos a copiar lo que se encuentra dentro de esto de aquí dentro del style copiamos con control c vamos al CSS y lo pegamos aquí también vamos a agregar la fuente y esto se hace con esto de aquí esta parte la copiamos con family poppins ok venimos aquí igual al CSS pero vamos a poner body y la pegamos vean aquí en cuanto yo guardo vean como ya cambia la fuente de toda en la página ok entonces aquí ya agregamos nuestra fuente de poppins entonces lo que tenemos que hacer ahora bueno ya es si gustan pueden cerrar aquí lo que sería la página de google fonts y aquí ya vean como ya lo agregamos si tuvieron dificultad para agregar esa parte aquí pueden pausar el video y copiar lo que es toda esta parte del enlace ok y esta parte también entonces aquí lo pueden pausar y copiarlo directamente del video etc entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos ya a resetear lo que sería el CSS vamos a trabajar lo que es el diseño de desktop first esto significa primero escritorio y al final trabajamos lo que es el responsive el móvil ok entonces vamos a primero a diseñar todo lo que es la forma de escritorio y al final trabajamos el responsive vamos a crear a resetear primero lo que sería nuestro margin vamos a ponerlo en 0 file también en 0 box vamos a poner también como border box y el text decoration también vamos a ponerlo como nombre ponemos también lo que es un list style como nombre aquí lo que estamos haciendo es resetear todo el margin el padding también box sexy esto es para poder aplicar bien lo que es el padding en por ejemplo en algunos lugares y también el text decoration esta parte quita lo que son las líneas de los enlaces y el list style quita lo que son los bullets de las listas las bolitas que aparecen ok entonces ya tenemos esta parte vamos a poner también ya lo que es nuestra etiqueta container esta etiqueta de container como pueden observar lo pusimos en varios sitios en varias secciones y esto es porque aquí vamos a definir el tamaño del contenido que sea a 1200 píxeles con un margin 0 auto y esto va a hacer que se centre no en cuanto llegamos a los 1200 píxeles aquí lo pueden observar se centra el contenido ya no se desborda a los lados ok entonces es por eso que usamos mucho esta parte del container y vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar entonces ya con lo demás vamos a poner aquí lo que es el header en el header vamos a poner lo que es un background image line and gradient este line and gradient nos va a ayudar ahorita para poner lo que sería un color oscuro las imágenes y ponemos lo que es 0,0,0.7 luego de esto pueden copiar esto mismo aquí al final ponen una coma y aquí vamos a subir esta parte luego de al lado de este vamos a poner igual url image y buscamos el que dice vgjpg y ahí pueden ver está la imagen ya de fondo aquí lo que hicimos es poner una imagen de fondo pero le estamos agregando un poco bueno que se oscurezca a esa imagen ok es por eso que pusimos line and gradient line and gradient después de lo que es la imagen y al final la imagen aquí si se les está dificultando algo bueno pueden pausar el video y hacerlo poco a poco inclusive lo pueden hacer de esta forma por si no queda muy claro los altos de línea y también lo pueden hacer aquí aquí es punto y coma al final pero aquí bueno si es necesario pueden poner background image line and gradient aquí recuerden están dentro de estos paréntesis y luego la url ok aquí bueno ya voy a acomodarlo como lo tenía porque lo siento que es un poco mejor visible entonces aquí ya tenemos esta parte ya lo agregamos vamos a colocar también aquí lo que es un background position para ponerlo en el centro lo que es la imagen center bueno aquí voy a poner el botón voy a poner aquí lo que es background repeat no repeat para que nos repita la imagen de fondo background size vamos a poner lo que es cover para que cubra todo lo que es el ancho y la altura vamos a poner un min height que va a ser a 70 views por height ok el tamaño del header y ponemos display y luego flex y vamos a poner también a light items para centrarlo todo el contenido ahí lo pueden observar y en lo que estamos es en esta parte de aquí en este header y vamos a empezar a acomodar también los demás elementos entonces aquí ya tenemos lo que es la parte del header ya colocamos aquí la imagen como les comento si algo no les está quedando desde aquí vayan pausando el video y revisando bien en el código tanto en el html como en el css porque a veces por alguna clase no queda bien el no queda bien el ejemplo ok entonces vamos a poner aquí lo que es position absolute y vamos a subir lo que es nuestro menú vamos a poner lo que es 0 left vamos a ponerlo también 0 right también lo colocamos en 0 display vamos a colocar el flex y luego a light items colocamos en el centro justify content un salto de línea ponemos justify content space between para dejar una separación entre ellos ok aquí bueno vamos a bajar vamos a ponerle un poco de color a ese logo vamos a poner el color es este color blanco f f f f d fc es un color un poco blanco no es tan blanco es como entre blanco y gris pero es el que vamos a ocupar vamos a poner font size 25 píxeles con weight vamos a ocupar 800 es por eso que pusimos en esta parte de los de las fuentes diferentes grosores porque aquí como pueden observar ya estamos usando 800 como pueden recordar pusimos 400 500 600 700 y 800 y por eso es por eso podemos poner aquí el grosor de 800 si nosotros ponemos 900 no se va a poner porque ese no lo agregamos recuerden que nada más agregamos hasta 800 y aquí lo pueden observar 400 500 600 700 y 800 es por eso el grosor que agregamos ahorita en google font ok entonces ya tenemos esta parte vamos a crear ahora lo que sería lo siguiente vamos a poner aquí lo que es punto menu luego punto punto natbar ulli position relative vamos a hacer que nuestro menú se coloque a la derecha bueno nuestros enlaces con flow adlet luego aquí mismo podemos copiar esto mismo para no escribirlo de cero pero al final agregamos lo que es una app para afectar los enlaces vamos a colocar un font size a 18 píxeles que es el tamaño de los enlaces padding vamos a colocar padding de 20 píxeles en todas las direcciones a cada enlace el color que vamos a ocupar es el mismo color blanco que venimos usando y vamos a colocar un display block para que el padding se coloque correctamente con weight este lo vamos a usar a 600 recuerden que también agregamos 600 y ya pueden ver como están nuestros enlaces y aquí vamos a bajar y bueno vamos a ocultar la parte del input vamos a hacer signo numeral para mandar a llamar el id que se encuentra en el html y vamos a poner display null para ocultar ese input vean como ya desaparece y vamos a poner también menú guión icono y vamos a cambiar el tamaño vamos a cambiarlo a un width de 25 píxeles aquí lo pueden observar ya como lo cambiamos pero yo no quiero que aparezca ahorita porque quiero que aparezca hasta que sea responsiva entonces vamos a poner menú label cursor pointer este cursor pointer lo que hace es poner la manita cada vez que elegimos la imagen y vamos a poner igual display null para ocultarlo por el momento porque no quiero que ahorita se vea sino hasta que sea responsive entonces aquí ya pueden observar como ya tenemos nuestra parte de nuestro menú en esta parte de aquí ok aquí lo único que me faltó es ponerle un hover entonces vamos a subir nada más esta parte vamos a copiarlo aquí lo pegamos aquí debajo ponemos dos puntos hover el hover recuerden que es cuando pasamos el mouse sobre los enlaces para que cambie de color vamos a poner color y el color que vamos a usar es un color CE 97 B es un color café ahí lo pueden observar ok ya está nuestro hover es esta línea de aquí entonces lo único que hicimos es regresar a esta parte y ponerle dos puntos hover y colocamos este color entonces con esto ya como pueden observar ya está nuestro menú ahora sí en esta parte de aquí si algo no les está quedando como les comento exactamente igual revisen bien el código del html y el css y porque ya vamos a continuar con las demás secciones vamos a continuar con la sección del header el contenido que se encuentra dentro de ese header vamos a poner aquí lo que es header luego guión content vamos a centrar todos los elementos un text line center punto header content vamos a modificar el h1 que se encuentra dentro de ese sdip y vamos a ponerle lo que es un tamaño de 75 píxeles length height que es la altura de nuestra nuestra letra de nuestra letra 80 píxeles el color que vamos a usar es un color diferente que es el f9 f a fc ok y vamos a modificar el tamaño bueno vamos a transformar todo el título a mayúsculas y esto lo hacemos con la propiedad text transform uppercase ok margin button una separación hacia abajo de 35 píxeles y ya tenemos esta parte de nuestro título vamos a bajar vamos a colocar aquí header content párrafo para afectar el párrafo dentro de ese dentro de ese div ponemos un font size a 16 píxeles el color que vamos a usar es el color c5 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 que es un color un poco más gris y padding vamos a ponerle un padding de 0 250 píxeles izquierda y derecha recuerden que siempre van en minúscula margin button para dejar una separación hacia abajo de 25 píxeles y con eso ya tenemos lo que es nuestro nuestro título y nuestro subtítulo ok vamos a modificar ya esta parte de información que es como un enlace pero lo vamos a transformar a lo que es como un botón entonces vamos a bajar en esta parte y vamos a hacer referencia aquí a lo que sería a la etiqueta btn-1 que es como la pusimos vamos a colocar lo que es un display inline block y esto es el de display inline block es porque los enlaces son de tipo texto cuando ponemos display inline block lo convertimos a block y podemos aplicar bien lo que es margin y padding de otra forma no se aplica bien lo que es el margin ok es por eso que lo pusimos como inline block y vamos a colocar aquí lo que es un padding al interior de 11 píxeles hacia arriba izquierda y derecha 35 píxeles vamos a poner también un background color este background color que vamos a usar es el color ce96-7b ok y el color de la letra del interior vamos a usar el f9 fafc text transform vamos a poner uppercase para transformar a mayúscula lo que sería ese ese botón aquí ya lo pueden observar como ya está en lo que sería este enlace vamos a ponerle un hover este bueno vamos a poner aquí lo que es la misma clase pero ponemos dos puntos hover recuerden que el hover para que cuando pasemos el mouse sobre ese enlace cambie lo que sería el color y este bueno vamos a poner lo que sería un poco más fuerte aquí lo pueden observar y vean como ahora si ya está nuestro hover aquí bueno ya pueden modificar si gustan el color del hover etcétera pero aquí vean como ya está cada vez que pasamos el mouse ok entonces ya con esto aquí bueno si es necesario bueno pausen el video revisenlo pero ya con esta parte ya tenemos lo que sería la parte de nuestro de nuestro header ok ya está nuestro menú la parte del header el título el párrafo y el y el botón de aquí que convertimos bueno el enlace que convertimos a botón ok entonces ya tenemos esta parte vamos a continuar como las demás secciones recuerden que estamos trabajando primero escritorio que se nombra como desktop desktop first y al final bueno vamos a trabajar lo que sería el responsable entonces ya tenemos esta parte vamos a trabajar ya en la siguiente sección aquí vamos a ocultar esta parte y vamos a mandar a llamar lo que es así en la siguiente clase la de copy padding vamos a dejar 100 píxeles de separación hacia arriba y abajo izquierda y derecha 0 background color vamos a poner un color que es el color de 1 de 2 de 6 vamos a colocar también position relative para ahorita poder poner lo que es esa imagen con posición absoluta entonces por eso que pusimos posición relativa .coffee y un content aquí vamos a centrar todo el contenido text online center ok aquí vamos a dejar espacio vamos a bajar y vamos a poner .coffee content h2 con size vamos a poner a 55 píxeles line height 70 píxeles de la altura de la de la letra el color que vamos a usar es el color 323 337 un color un poco más oscuro text transform vamos a ponerlo en mayúsculas uppercase y ponemos aquí padding 0 pero 250 píxeles izquierda y derecha margin button vamos a dejar unos 15 píxeles hacia abajo ok bueno si ya tenemos ese título también vamos a afectar ya lo que es este párrafo txt párrafo con size vamos a poner a 16 píxeles el color que vamos a usar es un color diferente que es el 414 247 padding vamos a poner igual 0 250 píxeles izquierda y derecha aquí bueno recuerden que es en minúsculas si funciona con mayúsculas pero siempre se recomienda que sea con minúsculas margin button 35 píxeles que es una separación hacia abajo aquí pueden ir observando como ya está esta parte que es el h2 y el párrafo vamos a continuar con las demás con las demás partes entonces aquí vamos a hacerlo pequeño y vamos a colocar bueno vamos a bajar aquí vamos a poner aquí lo que es .coffee y un group ponemos un display flex para que los elementos se coloquen delante de cada uno justify content space between para dejar una separación margin button separación hacia abajo de 50 píxeles bueno antes de continuar vamos a poner aquí lo que es .coffee con 1 img width a 200 píxeles pero vamos a colocar también lo que es .coffee y img position absolute y vamos a poner lo que es top 0 y write 0 para colocar la imagen que estaba aquí a la derecha aquí bueno vean como ya está esta parte y ya está esta imagen que se coloca en esta parte es la que la acomodamos y vean aquí como ya está esta parte también de lo que sería nuestro nuestro interior aquí ok entonces ya tenemos esta parte aquí lo único que voy a agregar en esta parte del ok content group space between vamos a agregar lo que sería solo un padding al interior de aquí entonces vamos a poner aquí lo que es aquí arriba coffee 1 padding 25 píxeles en todas las direcciones bueno de hecho nada más es izquierda y derecha y aquí ya pueden observar como ya dejamos la separación entonces ya tenemos lo que es esta parte de aquí ok aquí bueno si gustan pueden modificando inclusive pueden modificar esta parte de aquí como mejor lo prefieran pero bueno yo ya lo voy a dejar en esta parte aquí recuerden que ya está esta sección está aquí inclusive bueno quiero hacer una pequeña modificación aquí nada más porque esta parte como que no me está agradando bien pero bueno como vean ya está esta parte vamos a agregar modificar nada más el h3 y el párrafo y esto se hace de la siguiente manera bueno aquí pausa en el video por si algo no les quedó claro aquí lo pueden ir pausando vamos a colocar aquí lo que es punto copy y en uno ponemos lo que es el h3 vamos a poner el color oscuro que hemos venido usando pero vamos a poner aquí lo que es un font size a 20 píxeles 5 píxeles no lo dejamos en 20 píxeles pero vamos a dejarle un margin button margin button de 15 píxeles ok y aquí ya vean como ya lo modificamos un poco este párrafo bueno lo podemos dejar igual y bueno ya está esta parte aquí bueno podemos tener lo mismo bueno no esta parte ya está con este pequeño agregamos este h3 que lo modificamos y con esto ya tenemos la sección que es esta de aquí vamos ahora con la sección de los servicios aquí algo si no les no les quedó igual aquí voy a bajar el código para que lo puedan observar es el coffee coffee group aquí empieza desde aquí coffee coffee content google coffee content 2 que es el h2 el párrafo coffee group coffee 1 etcétera de acuerdo entonces aquí si algo no les está quedando exactamente igual como el ejemplo recuerden que ya está nuestro menú no está nuestro header y esta parte de aquí entonces si algo no les está quedando igual revisen el html y el css porque vamos a continuar ya con la otra sección la otra sección ya es la sección de aquí abajo y bueno vamos a a bajar y vamos a modificar ya la otra sección vamos a poner aquí lo que es services ponemos lo que es un background image inclusive aquí bueno pueden copiar la parte de arriba que es exactamente igual pero yo lo voy a hacer desde cero vamos a poner aquí lo que es rgba 0,0 0,0.7 y ponemos coma y aquí podemos inclusive copiar esto mismo lo pegamos aquí debajo quitamos la coma de aquí subimos esta de aquí y quitamos esto aquí ponemos una coma al final ponemos url y vamos a agregar la imagen vamos a agregar la imagen y esta imagen que es la de pg3jpg aquí ya la pueden observar nada más que la vamos a acomodar punto y coma al final y recuerden que ya es la sección de servicios que es esta de aquí agregamos lo mismo de arriba si es necesario pueden pausar y venir y copiar la parte de arriba y pegarla aquí por si no lo quieren hacer de cero aquí nada más lo hice para poder que vean como se hace y queda exactamente igual ahora vamos a poner aquí background position center center y aquí vamos a poner lo que sería background repeat tenemos como no repeat background size cover background attachment este attachment es lo que le da ese efecto que se queda como la imagen de forma big set ahí lo pueden ver el fixet vean como la imagen como que se queda nada más ahí y ese es el efecto que hace esta parte del attachment ponemos lo que es un padding padding 100 píxeles hacia arriba izquierda y derecha cero y con eso ya tenemos esta parte vamos a modificar nada más el interior entonces como les comento vayan pausando el video por si algo no está quedando igual ponemos punto services y un content y vamos a centrar todo lo que es el el texto que se encuentra dentro de aquí services content h2 con size vamos a poner a 55 píxeles line height va a ser 70 píxeles la altura de la letra el color que vamos a usar es el color f9 que hemos venido usando pafc text transform vamos a transformarlo también en mayúsculas uppercase margin button dejamos una separación hacia abajo de 50 píxeles ok y bueno vamos también a modificar un poco el texto punto services y un content párrafo para modificar el párrafo con size va a ser igual a 16 píxeles el color que vamos a usar es un color más un poquito más gris y margin button igual 50 píxeles padding vamos a usar 0 100 píxeles izquierda y derecha ok luego de esto ponemos services y un group display flex justify content space between margin button 50 píxeles es una separación hacia abajo y luego de esto ponemos lo que es services guión 1 padding 0 100 píxeles izquierda y derecha punto services guión 1 y mg width vamos a dejarlo en 25 píxeles que es el tamaño de la imagen ahí si gusta lo pueden hacer más grande recuerden que esta es la propiedad que que hace que la imagen sea grande o sea la más pequeña y bueno aquí pueden pausar el video voy a bajar vamos a poner aquí lo que es punto services y un 1 y mg no h3 aquí va a ser h3 color que vamos a usar es un color diferente es el color de a sb3 y vamos a ocupar el font size a 18 píxeles con esto ya tenemos esta sección que es la de cafetería aquí ya lo pueden observar como la imagen ya se queda en fixe ok y con eso ya tenemos esta parte entonces si es necesario este aquí revisen bien recuerden que es la sección ya de los servicios que empieza desde aquí arriba services y contiene toda esta parte de aquí ok entonces vamos a continuar con la otra sección que ya es la parte de aquí abajo ok y bueno vamos a poner esta parte voy a hacer más pequeño esto y vamos a poner aquí lo que es punto general que es como le pusimos a esta clase display vamos a ocupar el flex display flex aquí vamos a ocupar lo que es punto general guión 1 ponemos un week al 50% porque quiero que nada más abarque la mitad de los 1200 padding va a ser a 100 píxeles hacia arriba 250 píxeles a la derecha 100 píxeles hacia abajo y 100 píxeles a la izquierda ok el color que quiero el background color que quiero de fondo es el color E1 2 E6 ok y aquí vamos a poner igual punto general general pero aquí vamos a usar el 2 ponemos lo que es un background image este no va a tener lo que sería la imagen oscura porque además quiero que aparezca del lado izquierdo por eso ponemos images buscamos el que dice coffee 1 jpg este bueno va a ser igual background position enter center nuevamente background repeat no repeat background size cover el width que va a ocupar va a ser igual el 50% es el otro de los 1200 entonces es esta parte de general aquí lo único que voy a hacer es copiar esto mismo lo pego aquí debajo voy a cambiar aquí nada más a 3 y aquí va a ser a coffee 2 ok coffee 2 jpg listo aquí ya lo pueden observar y aquí bueno aquí me faltó en esta imagen ponerlo bien con coffee otra pero aquí bueno observe bien como que nombra de hecho la ayuda viene directamente de visual studio visual studio aquí ponen imagen diagonal y nada más ponen la que dice coffee 2 jpg y aquí nada más es coffee 1 jpg ok entonces ya tenemos esta parte aquí lo único que vamos a modificar es el interior que es esto de aquí ahorita van a observar como ya quedó entonces y recuerden que es general luego tenemos esto de aquí esto de aquí y esto de aquí ok ok entonces vamos a bajar y vamos a poner lo que son los h2 aquí voy a modificar los h2 en general porque ya de aquí abajo los h2 que vamos a poner son exactamente igual plan height vamos a usar 70 píxeles el color que vamos a usar es el color oscuro textlas form vamos a ponerlo en mayúsculas todos los h2 y vamos a colocarles un margin button de 20 píxeles a todos los h2 también el párrafo los párrafos van a ser de igual forma a partir de aquí todos iguales entonces lo voy a poner igual color vamos a ocupar el que es 41, 42, 47 margin ponemos 25 píxeles hacia arriba 0 a la derecha 45 píxeles hacia abajo y 0 a la izquierda ok y con eso ya tenemos también lo que es esta sección es esta sección de aquí ok aquí ya lo pueden observar entonces ya tenemos esta parte que son estas dos de aquí y vamos ahora con la parte del blog aquí bueno recuerden ya tenemos lo que es nuestro menú nuestro header esta parte que es la de los diferentes tipos de café la parte de los servicios estos de aquí que son como una como describiendo el grano igual el café y ahora vamos a poner lo que es el blog en esta parte de aquí recuerden que al final vamos a trabajar ya lo que es la parte responsive entonces primero estamos trabajando en la parte de escritorio ponemos blog padding en píxeles aquí abajo izquierda y derecha 0 text align vamos a ponerlo dentro en el centro punto blog guion content display vamos a colocar flex justify content space between punto blog guion 1 ponemos padding 15 píxeles hacia arriba y abajo izquierda y derecha 55 píxeles vamos a bajar vamos a poner aquí lo que es punto blog guion 1 nuevamente pero ahora vamos a afeitar la imagen tenemos un width a 250 píxeles y vamos a modificar el border radius que son las esquinas que es a 15 píxeles y un margin button que es una separación hacia abajo de 15 píxeles también ok luego de esto ponemos nuevamente block guion 1 h3 con size 25 píxeles el color que vamos a usar va a ser igual el color oscuro y bueno de esta parte ya tenemos el h3 el párrafo lo vamos a dejar exactamente igual como lo definimos la parte superior y con esto ya tenemos lo que sería nuestro blog ok esta parte de aquí entonces ya esta parte del blog que es esto de aquí y vamos ahora ya con la parte del footer que ya la parte final entonces aquí lo único que vamos a hacer es hacer esto pequeño vamos a bajar y recuerden que el blog solamente abarca todo este contenido y bueno vamos a modificar lo que es ya nuestro footer aquí vamos a poner lo que es punto footer vamos a poner un padding 100 píxeles un padding que es de 100 píxeles arriba y abajo izquierda y derecha cero el background color que vamos a usar es el color vamos a usar un color más más oscuro que es el color negro que es un 60 y punto footer content tenemos aquí lo que es un display y vamos a colocar flex justify content space between para dejar una separación entre ellos ponemos un link h3 para modificar el h3 que se encuentra dentro de ese div ponemos un font size 18 píxeles el color que vamos a usar es el color blanco y un margin button de 15 píxeles que es una separación hacia abajo punto link y ahora vamos a modificar el enlace con size ponemos a 16 píxeles color que vamos a usar va a ser el 65 65 display ponemos block para poderle aplicar lo que son un margin button a esos enlaces de 15 píxeles ok aquí me faltó poner nada más un punto a este link y listo y listo con eso ya tenemos la parte de lo que es la parte de escritorio ok entonces aquí lo único que vamos a hacer ya es trabajar la parte móvil entonces aquí lo que pueden observar ya es ver cómo quedó la página en escritorio ok entonces ya pueden aquí revisar por ejemplo tenemos nuestro header tenemos nuestro menú aparte de nuestros botones aquí los diferentes tipos de café los servicios que ofrece esta cafetería tenemos aquí el grano de nuestro café nuestro café etcétera el blog etcétera y nuestro footer entonces con eso ya tenemos la página de forma lo que sería de forma de escritorio vamos a trabajar ya la parte responsive ¿de acuerdo? entonces vamos a subir aquí bueno recuerden que las imágenes yo se las subí a lo que es a full hd todas las imágenes tienen una calidad alta pero pueden reducir el tamaño de las imágenes por si quieren que las imágenes no estén tan pesadas yo se las subo de esa forma para que ustedes ya más adelante si gustan reduzcan el tamaño de las imágenes o si gustan las pueden dejar igual ok entonces nada más hay un comentario que les hago por si quieren reducir el tamaño de las imágenes vamos a colocar aquí lo que es ahora un media query este vamos a poner aquí lo que es un media paréntesis ponemos lo que es un max y un width vamos a indicarle que cuando baje a 991 píxeles es cuando quiero que aplique el responsive ok entonces vamos a poner aquí lo que es menú todo el código ya va dentro de lo que es esta parte de lo que es el media query y vamos a poner aquí lo que es menú padding 30 píxeles punto menú label y vamos a poner aquí lo que es un display inicia para que se coloque lo que es el menú hamburguesa vamos a bajar vamos a colocar aquí igual menú punto nada position vamos a ponerlo absolute colocamos lo que es un top 100% para que se coloque parte de arriba left 0 right 0 background color vamos a ocupar el color lo que hemos venido usando display vamos a ponerle nom porque no quiero que aparezca hasta que nosotros le demos al menú hamburguesa a nuestro menú entonces ponemos aquí punto menú punto natbar ulli quit lo dejamos al 100% punto ponemos aquí lo que es signo numeral y ponemos menú dos puntos check vamos a poner este signo este signo se coloca colocando lo que es la tecla alt 126 ponen la tecla alt de su teclado la tecla alt la dejan apretada y luego ponen el 126 alt 126 y se coloca lo que es este signo ponemos lo que ahora es punto natbar y bueno puso una coma pero la coma no va ok menú dos puntos check y luego ponemos display inicia y con esto cada vez que ya le demos en el menú va a aparecer lo que es nuestro menú ahorita no se ve bien porque bueno está tapando el menú pero ahorita que ya compongamos el header va a ver mejor entonces aquí ya tenemos lo que sería la parte del menú esta parte es esto de aquí vamos a trabajar ya la parte del header vamos a poner aquí lo que es punto header tenemos un min height zero viewport height que no quiero en responsive que tenga una altura definida ponemos un header este va a ser header content header content y va a ser padding 100 píxeles arriba y abajo izquierda y derecha 30 píxeles punto header header content párrafo padding dejamos en cero y vean y vean como ya acomodamos lo que es una parte de nuestro header ahora si vean como el menú ya se ve mejor ok y ya tenemos aquí la parte de nuestro header si algo no les está quedando hasta aquí igual bueno revisen bien la parte del html y el css de acuerdo vamos ahora a modificar ya la parte del coffee que es esta parte de aquí abajo vamos a poner aquí lo que es punto coffee padding 30 píxeles en todas las direcciones punto coffee guión content h2 vamos a poner padding también cero ponemos aquí punto txt también ponemos lo que es padding cero punto coffee group flex direction vamos a ponerlo en columna para que se pongan en columnas margin button vamos a dejarlo en cero punto coffee img display vamos a ponerle no para contar la imagen porque no quiero que aparezca en responsive y con eso ya tenemos lo que es la parte de los cafés que es esta de aquí los diferentes tipos de café y aquí ya pueden observar como ya está esta parte de responsive ok entonces vamos ahora por último ya bueno vamos a seguir con la otra parte que es esta de los servicios vamos a poner aquí services y vamos a poner que queremos igual padding en 30 píxeles en todas las direcciones punto services y un content párrafo padding pero ponemos puntos services group flex dirección column margin button 0 pero aquí bueno vamos a poner lo que sería punto services y un 1 margin button 25 píxeles hacia abajo bajar a una separación entre ellos y con eso ya tenemos también lo que sería esta parte de la cafetería ok entonces ya también tenemos esta parte de la cafetería servicios y vamos ahora con las demás secciones que son estas de aquí vamos a poner bueno vamos a bajar y vamos a poner aquí lo que es punto general flex direction column para colocar todo en columna punto general guión 1 esto lo vamos a poner el width al 100% padding vamos a poner nada más 30 píxeles en todas las direcciones hexanine quiero que esté centrado ok y bueno vamos a bajar y yo no quiero que aparezcan aquí las imágenes entonces voy a poner general 2 luego ponemos coma punto general 3 y a este le vamos a poner un display none porque no quiero las imágenes que aparezcan aquí ponemos punto block vamos a afectar ahora lo que sería ya la parte del block que ya es esta de aquí vamos a poner igual padding 30 píxeles en todas las direcciones punto block content flex direction vamos a poner column punto block guión 1 padding 0 y con eso ya también está la parte del block esta parte de aquí aquí ya la pueden observar y vamos por último ya con lo que es la parte del footer aquí vamos a poner lo que es punto footer padding va a ser igual 30 píxeles en todas las direcciones punto footer content este vamos a poner aquí lo que es flex direction column para que se ponga en columna text align vamos a ponerlo en el centro y con esto vean como también ya está la parte de nuestro footer y con esto ya terminamos la parte también lo que sería la parte responsive de nuestra página ok aquí ya pueden observarlo y pueden ya ver también que el menú ya está funcionando correctamente con esto ya terminamos lo que sería nuestro ejemplo de esta página ok entonces si les gustó el vídeo no se olviden suscribir al canal y darle me gusta me apoyan muchísimo si lo hacen de igual forma si quieren seguir practicando con varias páginas en el canal tenemos varias páginas de varios tipos en los cuales pueden seguir practicando y bueno gracias por ver el vídeo bye chau